Doctora, exdiputada, exministra, exintendenta, destacada locutora de radio, junto a nosotros, Carla Rubilar. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Muy contenta de estar hoy día. Saludar a quienes nos acompañan hoy día. Y muy contenta porque el día viernes van a partir los Juegos para Paramericanos. Así es. Así que ojalá que la ciudadanía nos acompañe, así como acompañaron a los deportistas que nos hicieron sentir tan orgullosos. Espacios de unidad, espacios de alegría. La verdad es que ojalá que en estos nuevos Juegos la gente siga yendo a los estadios, la gente siga acompañando a nuestros deportistas, los siga por redes sociales. Hay mucha historia de superación, mucha historia de esfuerzo. Así que felices de este 17 que van a partir estos Juegos. Sin embargo, lamentablemente, yo creo que todo este espíritu, y es muy relevante, y yo quiero decirle y felicitar este trabajo conjunto, es cierto que partió con la presidenta Bachelet, después el presidente Piñera y ahora el presidente Boric. La verdad es que me preocupa enormemente que el presidente siga solo en modo de juego Panamericano y Paraparamericano. Y hoy día lo que nosotros vimos a un presidente que finalmente, para incentivar, que me parece bien, quiero dejarlo claro, obviamente acompañaron a nuestros deportistas en medio de una tremenda crisis de seguridad brutal como la que estamos viviendo, donde lamentablemente la Fiscalía Nacional ha dicho que hemos aumentado más de un 60 y tanto por ciento, que digamos más de 600 secuestros declarados en este año 2023, en 10 meses. El presidente suba una foto, lamentablemente, mostrando cómo sube el cerro en bicicleta y después se dedique durante el día a pelear con un economista. A mí me parece que no es la tónica de un presidente de la República, está la gente angustiada, desesperada y la verdad es que las señales son muy malas. Yo le diría al segundo piso que cambie las directrices, que asesore mejor al presidente, porque si bien es bueno y subió en popularidad en los Juegos Panamericanos, lo cierto es que va a empezar a bajar si la gente lo ve desconectado de la realidad. Ahí está, Carla Rubilar. Nos vamos a meter también en el programa lo que estaba diciendo Carla sobre la foto del presidente, la selfie en el Cerro San Cristóbal, antes de ir al trabajo, tipo 10.50 de la mañana. Hay que confirmar esa información. Superó la del Cordero. Cordero al palo, después selfie. Quizás quería una vista panorámica de la delincuencia. Nunca sabe. Ya, sujetos robaron vehículo con niñas de 6 años en su interior en Pudahuel. El menor fue allá tras dos horas después. Esto ayer. Seguimos. Delincuentes balean a conductor para intentar robarle su auto en Santiago. Así, ya, 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 ya. Hombre recibe disparo en la mano durante intento de robo en auto. Perdió uno de sus dedos. Estos son 24 horas. Asalto armado a centro de eventos en Ormue. Deja al menos 5 heridos y entre ellos menores de edad. Póngame otro más, por favor. A ver. Asesinan. De un disparo a conductor de camión en Lampa. Investigan si se trasladaba marihuana al interior del camión. 300 kilos de marihuana iban al interior del camión. Y a ver. ¿Y tiene otra más? A ver. 12 y 13. A ver. 12. A ver. El diputado. A ver, tírenla, porfa. Diputado Naranjo hace un año. Ahí dice abajo 20, 22. Jaime Naranjo. Jaime Naranjo lleva como 40 años en el Congreso, ¿no? Dice. Es altamente llamativo el clima de violencia que vive el país, donde matar a alguien es habitual. Lo curioso es que se ha intensificado antes del plebiscito. No me sorprendería que hayan manos negras detrás de esto con el fin de crear este clima de inseguridad y favorecer el rechazo. Ojo, ojo, este es 23 del 6 del 22. Del 22. 2022. Año pasado. Me van siguiendo, ¿cierto? Sí. Hoy. Ahí está. 20, 23. 14 del 11. Jaime Naranjo, con el que todos le pagamos, ¿cierto? Con nuestros impuestos le pagamos el sueldo, asesores. 30 años. Sácame la calculadora. 30 años. No es que quiera ser alarmista, pero es altamente sospechoso. No, este se roba hasta él mismo los twitters, ¿no? Autocopia. Se autoplagia. No es que quiera ser alarmista, pero es altamente sospechoso que a medida que se acerca la fecha el plebiscito constitucional, estén aumentando los delitos más violentos y fuertes que generan alarma pública. Juzgue el país. Si no es raro, altamente sospechoso. No, este tipo, no, este tipo no, de verdad, o sea, Euge, es que es, es que de verdad es impresentable, o sea, ni siquiera puede armar un copy creativo nuevo, o sea, ni siquiera puede revisar y armar algo nuevo. Son 140 caracteres, diputado, por favor. A ver, Carla, después contigo, Gustavo. ¿Usted le tocó, bueno, me imagino, le tocó estar con Naranjo? Bueno, sí, obviamente compartí congreso con el diputado Naranjo y obviamente después como ministra también me tocó compartir la comisión de desarrollo social y familia. Y la verdad es que el diputado Naranjo, si usted me pregunta a mí, bofetea a las familias que viven inmersas hoy día en el miedo y en el terror. Le pega un, lamentablemente, no sé cómo expresarlo, porque yo hoy día estoy pensando en todas aquellas familias que lamentablemente han tenido algún fallecido en esta última semana. Ahí lo dice el gobernador Orrego, 16 asesinatos, 26 homicidios frustrados en dos semanas en la región metropolitana. Estamos hablando de 8 homicidios, si no me equivoco, en los últimos días. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decirle el diputado Naranjo a esas familias? ¿Quiere decirle que hay una organización orquestada para matar gente, para enlodar o boicotear el proceso constitucional? Los dos procesos. Los dos procesos, el año pasado y este. ¿Eso lo quiere decir a las familias que hoy día han enterrado a sus familiares o han vivido un secuestro que debe ser de las cosas más tremendas? Entonces, yo entiendo que hay un objetivo político de rechazar este proceso constituyente para ojalá lograr una nueva constitución el día de mañana, como la querían el año pasado, ese proceso espantoso que los chilenos rechazamos. Pero no me parece que sea a toda costa ni a todo nivel. No me parece que se utilice efectivamente argumentos como este, que son una bofetada a las familias que lo pasan terrible. Es decir, pensar que la gente es tonta. Así es. Además de pensar que la gente es tonta, Gonzalo. Pero sea un diputado. Es que además de pensar que la gente es tonta, y yo de verdad lo lamento enormemente del diputado Naranjo, que se ha prestado, y lo recordaremos, cuando hablaba y leía para que el exministro Jorio Jackson, cuando era diputado, llegara a votar. Una acusación constitucional. Así que no es la primera vez que vemos cosas sorprendentes, pero esto yo creo que cruza la línea. ¿Por qué cruza la línea? ¿Por qué creo que es tan importante? Cruza la línea del dolor, de la angustia, del terror, del luto de las familias chilenas que lo están pasando pésimo con la delincuencia. No todo vale en política. Yo creo que esto de verdad amerita que el diputado Naranjo se retracte. Que pida disculpas, que reconozca que, no sé, que la política se la ganó. Mira, Carla, haciéndote un cálculo rápido, así, matemática fácil, ¿cuánto lleva? ¿30 años? Yo creo que al Estado nos ha costado, al diputado Naranjo, nos ha costado fácil 2.100 millones de pesos. 2.100 millones de pesos. 2 millones y medio de dólares nos ha costado, al diputado Naranjo, a todos los chilenos, para esto. Eso es impresentable. Yo le quiero decir a la señora Rubilar, usted como ministra, ¿qué hicieron? Porque esta herencia viene, migrante caribeña, viene desde su gobierno que le abrieron los brazos a Venezuela. Entonces, ahora, ¿quién está sufriendo las consecuencias? Las comunas de periferia, donde ocurren estos delitos de mayor gravedad. Yo le digo, ¿qué hizo usted? ¿Por qué? ¿Cómo nosotros nos sentimos inseguros en este país con el estallido social, que fue producto de la rabia contra su gobierno? A ver, varias cosas. Yo puedo contestar, me imagino, Gonzalo. Varias cosas. Tuvimos que pelear con oposición como usted. Que no quería aprobar estas leyes. Que creía que la migración era todo evento. Que daba lo mismo si entraban legales o ilegales. Que daba lo mismo si tenían antecedentes penales o no. Que llevaron al Tribunal Constitucional las leyes anti-migraciones. Que llevaron al Tribunal y rechazaron todas las leyes. Todas las leyes contra la delincuencia. Anti-portonazo, anti-barricada. Todo era derecho del pueblo. Por oposición como usted, no tuvimos las leyes. ¿Qué le está pasando a este gobierno? Le quiero contar. Está sacando las leyes. ¿Gracias a quién? A nosotros. Que le estamos dando los votos. Si este país no tiene las leyes para enfrentar los delitos tan graves que estamos viviendo, es porque la oposición que está al frente no nos dio los votos. Esa es la santa verdad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pelear con una oposición tremendamente irresponsable que hoy día está pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad. Porque nunca pensaron que iban a llegar a gobernar tan rápido. Entonces, ahora se encuentran con que tienen que enfrentarse, con que no tienen las herramientas, con que no tienen el poder. Entonces, a mí no me venga a emplazar cuando ustedes son los responsables de habernos impedido tener las leyes para proteger de mejor manera a este país. Solo señalar de que a esas leyes que se refiere, no sé si a todas, pero cuando se intentaron aprobar y efectivamente se rechazaron, era porque precisamente habían delitos que ya estaban en otras leyes, que estaban tipificados. No, no es así. Tanto así que es la ley de seguridad que tiene el gobierno del presidente Boric. Ustedes querían levantar una ley para los saqueos que es un delito que ya existe. Es la agenda. Es un delito que ya existe en el ordenamiento político chileno. Y ustedes querían hacer una ley particular para aquellas personas que entraran por la fuerza un lugar que no digan que se vean. Lo que digo es que ya existía una ley para ese tipo de delitos. Si usted quiere instalar que su gobierno lo único que hizo fue trabajar en contraverdad de la inseguridad del país, la verdad que es una falacia porque se cometían exactamente y no es empatar, sino que se cometían exactamente los mismos delitos violentos que hoy día. Ha empeorado. Ha visto las estadísticas, las revisó. Puede ser que hayan empeorado. Las revisó. Pero no por acción de la izquierda. ¿Cómo que no? Si no tenemos las leyes. Ah, o sea que la izquierda es la que manda a robar las casas. No. Porque acabo de decir eso. No, ustedes. Es un panel en rojo. No, perfecto. Presidente Boric, diputado Doris, diputado Vallejo, diputado Jackson, diputado Vallejo, diputado Cariola, diputado Clinton, contra, 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 contra. Pero, 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 a ver qué dices tú, bueno, un poquito, porque la palabra, que la palabra, que el en parte, a ver qué. Es miserable aprovecharse del dolor ajeno. Y es también, eh, no conocen la realidad del 80% de los chilenos, porque ustedes están en una situación de privilegio. Ah, la lucha de clases, la lucha de clases. A la gente que tiene recursos no le roban, a la gente que no tiene recursos no le hacen portonazos. Pero, perdón, usted es la que no está entendiendo cuál es la realidad de Chile. Carla, pero que, espérame un segundo, la realidad de Chile, si hay algo que no distingue, es la delincuencia, Gustavo, por el amor de Dios. Si hay algo que no pueden ocupar la minuta de la lucha de clases, es en esto, por el amor de Dios. Pero Carla, reconoce algo que es un hecho objetivo. Por favor. Es un hecho objetivo. Las comunas más ricas de este país, en las comunas más ricas de este país se cometen proporcionalmente mucho menos delitos y tienen proporcionalmente muchos más seguridad, desde las guardias municipales hasta carabineros. Por lo tanto, en ese sentido, la afirmación de Malú es correcta. Claramente, la comisión de los delitos más graves afecta a la gente que tiene menos o a las comunas más desfavorecidas. Las comunas más ricas de este país, efectivamente, tienen más seguridad y se cometen menos delitos. Y eso es un hecho objetivo. Es cosa de solo revisar el mapa de comisión de delitos emanado de las instituciones del Ministerio de Interior. Es impresentable el nivel de argumentación. Estamos hablando, ¿qué hizo la clase política en su momento, cuando era urgente sacar adelante leyes en contra de la delincuencia que estaba ocurriendo en las calles? Pero, de nuevo, es que de nuevo, no desvíes, no desvíes, pero a ver, un poquito, un poquito de nivel intelectual en la discusión. No, mira, yo no... Hazte cargo, hazte cargo, hazte cargo, hazte cargo de lo que votan. Esto no tiene nada que ver con los barrios más altos y los más bajos acá. No puede recurrir siempre a un argumento tan básico para salir jugando, para salir jugando de sacarte la responsabilidad de lo que ustedes votaron. La gente les dio el voto y ustedes fueron una vergüenza conclusión. A ver, a ver, ahí está, propuesta de constitución, ahí está, escúcheme por favor, propuesta de constitución mantendrá texto que se afirma amenaza el aborto en tres causales. Hablemos, nos metemos de lleno en la mujer, en los capítulos de mujer, en la nueva constitución. La verdad es que esto es de alto impacto, esto es de alto impacto, la verdad, yo la verdad es que no sé bien expresar todo, o sea, yo creo que hay varias cosas que hay que decir, voy a entrar de lleno en el tema de aborto, pero creo que hay varias cosas. Lo que hemos escuchado del panel del Frente, que hoy día está en el contra, son las razones por las que ustedes tienen que aprobar, tienen que votar a favor este 17 de diciembre. Ellos nunca han estado a favor de que nosotros tengamos leyes más duras, leyes más duras contra la delincuencia, mayores atribuciones para las policías, ellos creen que las policías son represivas, asesinas, etc., gatillo fácil, etc. Todas esas cosas se consagran en este texto y a ellos no les gusta, y qué bueno que los estemos escuchando, no les gusta efectivamente que podamos impedir la inmigración ilegal, descontrolada, donde ingresan... Voy a hablar, 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 voy a hablar. Entonces lo que yo le quiero decir a la gente que nos está escuchando es que todos los argumentos del Frente son las razones por las cuales no les gusta este texto, porque este texto efectivamente consagra mayor seguridad, este texto efectivamente impide la inmigración ilegal, descontrolada, etc. De eso es de lo que hablamos y por eso lo quiero decir. Ah, se arrepintió, se arrepintió de lo que hicieron en su gobierno. Aborto tres causales. Ahora, aborto tres causales. Yo sé que aquí hay una caricatura clásica que la derecha, que no sé qué, todos los requerentes de derecha, pero conmigo hasta ahí nomás le llega el artículo y los argumentos. Fue la única. Voté a favor del aborto tres causales. Único voto de la Cámara de Diputados de Derecha fue el mío. Me consta. Fui al Tribunal Constitucional, mi abogada Lidia Casas. Alguien podrá decir que es una abogada connotada, no es cierto, una abogada feminista. Nadie podrá decir mi abogada que me representó a mí porque yo fui a defender el aborto tres causales. Y por lo tanto conozco perfecto cuál es el fallo del Tribunal Constitucional. Y el fallo del Tribunal Constitucional nunca puso en cuestión la calidad del embrión. Querido Gustavo Lorca, usted es abogado. Estoy citando el argumento, parece que no me escuchaste, pero lo que yo dije es el argumento que la derecha... Gustavo, Gustavo, que termine Carla. Gustavo, el Tribunal... Entonces usted... Gustavo, Gustavo, que termine Carla. No hablemos de usted, hable de la bancada. Yo estoy hablando de él. ¿De qué bancada? ¿Quién está hablando? ¿De qué bancada? ¿De qué bancada? Entonces usted... ¡Dios mío! ¡Déjela de mirar! A ver, muchachos, ¿saben qué? De verdad, necesito que se escuchen. ¡Mana, ayúdame! ¡A la parte, ayúdame! ¡Mandú, ayúdame, por favor! Yo creo que hay que mutear a alguien. Ya, eh, Carla. Ya, entonces, usted está reconociendo de que está mostrando entonces los argumentos de algo que no falló el Tribunal Constitucional. Que fueron los requerimientos que hizo un sector político y eso sí. Justamente, por eso lo pone en riesgo. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Gustavo, honestidad intelectual. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Me argumento, Carla, y por favor te pido... Pero, Gustavo, honestidad intelectual. Yo le pido rigurosidad. ¡Rigurosidad! Yo lo que dije es... La modificación constitucional, lo que permite estos dos artículos, interpretados conjuntamente, artículo 2 y artículo 16, número 1, Bueno, lo que permiten es reabrir y darle cabida al argumento. No es verdad, Gustavo. Pero es que tú me interrumpiste a mí. Pero te estoy rebatiendo tu argumento. Contéstame, pero déjame terminar. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver... Carla, ¿tú terminaste? No he terminado. Ya, que termine, Carla. Los lógicos que yo pueda terminar. Termine. La honestidad intelectual es decir lo que falló el Tribunal Constitucional. Exactamente. Y lo que falló el Tribunal Constitucional es que nunca el tema en cuestión fue la calidad del embrión o del feto. Nunca fue ese tema en cuestión. El tema en cuestión es que, sopesados los derechos de la madre y del feto, en condiciones extremas, como eran las tres causales, la madre tenía el derecho. Daba lo mismo si era un qué o era un quién. Y eso es el fallo del Tribunal Constitucional y por eso es mentira. Créame a mí que yo sería la primera en estar completamente en contra si tuviera la más mínima duda, porque lo hice hace años cuando esto no era popular y no lo estaría haciendo ahora, que tiene el 70% de aprobación. Entonces, créame a mí, no hay ninguna duda, ninguna posibilidad de que esta redacción ponga en cuestionamiento el aborto de tres causales. ¿Y qué es esto? Esto es un marketing de mentira para que las mujeres estén en contra de este proyecto constitucional que quiero decirle. Da derecho a las mujeres que no existen. Unión conciliación de vida laboral y familiar, igualdad de derechos, igualdad salarial, todo esto está aquí. Espera un poquito. Entonces, por favor, esto ¿qué es? Es un slogan. Verónica. Esto es algo porque están tocando un derecho, por favor, están tocando un derecho muy sentido de las mujeres que nos costó y hablo de nos costó porque yo tuve mi voto y yo fui al Tribunal Constitucional que nos costó mucho. Entonces están tocando un tema súper sensible para tratar de ocuparlo políticamente para que voten en contra, yo le aseguro que no hay ningún cuestionamiento ninguna duda al respecto del aborto trescausal, está completamente consagrado en este proyecto constitucional yo quería decirle a la gente que nos está viendo y a las mujeres que nos están viendo que lamentablemente han creído una campaña a mi juicio muy exitosa de decir que esta es una constitución en la cual retrocede los derechos de las mujeres, es que eso es completamente falso porque la discusión hoy día es no si una constitución imaginaria que está en la mente de las mujeres que están al frente defendiendo sino que si este proyecto de nueva constitución que usted va a votar el 17 de diciembre tiene más derechos de las mujeres que esta esa es la discusión que usted va a tener que verse enfrentado el 17 de diciembre y quiero decirle tal cual como dice Gabriela en parte, que en esta constitución nueva, se habla por primera vez de derechos que han peleado las mujeres hace muchísimo tiempo algunos que estaban en esta incluso quiero decirle, algunos que estaban en eso y que se recogieron en la del año pasado quiero decirle que aquí está el remover obligación del estado de remover las barreras siempre hemos dicho que las mujeres tenemos dificultades aquí está la obligación del estado de remover las barreras para que de una vez por todas se cierren las brechas está la obligación de terminar con la desigualdad entre hombres y mujeres en múltiples ámbitos seguridad social en salud en igualdad salarial etcétera está efectivamente el plan de salud universal para no discriminar está el apoyo legal para las víctimas en materia de violencia intrafamiliar aquí también está esa materia está la conciliación de la vida laboral y familiar yo quiero decirle no hay una sola palabra en la constitución actual de que uno tiene que conciliar su vida laboral y familiar ni una sola palabra los cuidados hay un artículo aquí que reconoce los cuidados entonces ¿saben lo que a mí me pasa? participación política dicen que está retrocediendo participación política perdón si en esa constitución no hay nada no hay nada y esta constitución asegura garantizará la participación equilibrada entre hombres y mujeres y además obligará a avanzar en paridad en las dos próximas elecciones si usted rechaza nada de esto estará en la constitución no habrá nada porque la constitución actual no existe entonces seamos más honestos quizás quieren otros derechos quizás quieren derecho a aborto libre está bien es legítimo me parece bien pero los derechos de las mujeres sí están consagrados en esta nueva constitución la verdad es que yo lo que quiero partir es diciendo que siempre es una buena noticia disminuir la pobreza obviamente que retomar la senda de disminución de la pobreza que empezó y hay que decirlo con el retorno a la democracia y que gobierno tras gobierno se han hecho esfuerzos por hacerlo por supuesto que nos tiene que alegrar pero no puedo sino compartir de que quedarnos pensando en que estamos en algo que festejar y estar conformes es un grave error sin duda alguna el rol que tuvieron los diferentes bonos durante la pandemia y aprovecho de agradecerle a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que hicieron un trabajo increíble durante los momentos más duros de la pandemia lo cierto es que esos bonos y esas políticas públicas que partieron como la pensión garantizada universal el ingreso mínimo garantizado y sin duda lo que siguió haciendo este gobierno con diferentes bonos y otras políticas públicas fueron vitales para esa disminución pero lo cierto es que si no volvemos a crecer no volvemos a reforzar el mercado laboral con trabajo formal y bien remunerado que vaya creciendo en el tiempo esto va a ser un espejismo esto no se va a sostener en el tiempo y eso es lo que a mí me asusta de esta celebración nos alegramos sin duda alguna nosotros como gobierno del presidente Piñera contribuimos en ese momento fuimos muy criticados no se nos reconoció nada pero hoy día probamos que efectivamente hicimos la pega pero esto no es un momento de celebración tenemos 92 mil personas más cesantes que en junio del año pasado tenemos un crecimiento que está estancado y si no le ponemos corazón a eso lo vamos a lamentar me preocupa mucho y le hablo al ministro Marcel yo fui ministra de desarrollo social y familia sé perfectamente lo importante que es la ayuda social del estado para quienes lo requieren pero si usted que es ministro de hacienda no pone el acento donde debe ir este país lo va a lamentar Contraloría declara no así está fíjese este Contraloría declara ilegales convenios por 13 mil millones entre reparticiones públicas y fundaciones 13 mil millones Contraloría dice 13 mil millones ilegales eso es un pero eso es un son 15 millones de dólares fácil de un sopetón ya tiene otro tengame otro a ver bájeme otro a ver que más tiene ahí está ahhh renuncia subsecretaria de cultura gobierno abrió sumario por firmar convenios con ONG donde trabajó no se dio cuenta ella dijo dijo no pucha fue un error no lo ponderé no me dio cuenta y tiene y tiene y tiene otro más Camila Bellejo la ministra hablando sobre esto anoche a ver póngale play vamos lo que eso significa porque no se le baja el perfil a pesar que fue un error involuntario no fue de mala fe es una ilegalidad es una ilegalidad no fue un error administrativo es una ilegalidad según el derecho administrativo y eso además está bajo un uso ayer en las declaraciones de la ministra Vallejo en tolerancia cero la verdad es que lo único que vimos fue unas frases que uno si las llevara a la comisión de desinformación probablemente catalogarían de fake news y eso es lo más grave porque tenemos una ministra vocera primero que le cuesta hacer su pega de vocera porque si está el ministro Cordero hablando tanto es porque él se está haciendo cargo de la labor casi de abogado defensor de este gobierno lo cual me preocupa muchísimo porque el ministro de justicia tiene otra pega que hacer hay que proteger a las víctimas hay un montón de tareas que tiene que realizar y Carla te quería preguntar porque seguro que la pregunta es que se están haciendo todos porque están sacando a Camila Vallejo de la vocería y están poniendo Cordero a hacerse cargo digamos de la vocería particularmente caso convenio y todo esto hay dos razones a mi juicio hay dos razones a mi juicio primero porque la ministra vocera ha tratado de arrancar de todo lo que no le convenga y yo lo dije aquí en Sin Filtro lo he dicho en otros programas de televisión yo creo que ella se está cuidando a sí misma y no está jugando en equipo una de las principales razones para tener un ministro vocero es ser el fusible y poner el pecho las balas para proteger al presidente ella no lo hace porque yo creo que ella mira sus encuestas y mira que puede ser una candidata el día mañana del partido comunista pero además las veces que habla últimamente está metiendo la pata con todo y cuando se mete la pata con todo empiezas a llevar de vocero a quien lo hace mejor y el ministro será que intenta crear una comisión de desinformación cuando ella lamentablemente está desinformando hasta el infinito y más allá y yo quiero denunciar esto sigo muy preocupada de esa comisión sigo muy preocupada de algunos integrantes sigo muy preocupada de quienes se venden en redes sociales como instrumentos de chequeo de noticias y son activistas políticos entonces usted señor señora que no está viendo cuando le llega una información revise de donde venga revise la cuenta vea a quien le hace porras porque ahí usted va a poder darse cuenta que no todo lo que se dice es verdad y hay campañas de ataque incluso lo ha vivido bastante integrante de este panel en redes sociales pero la ministra Vallejo quiero decirle no tiene la autoridad moral después de todos los tuits de todas las afirmaciones falsas que siempre ha hecho a lo largo de su vida política para comandar una comisión contra la desinformación Gabriel en parte la verdad que tiene personalidad la ministra es que cuando yo nos vamos a meter en el caso lencería porque porque de verdad Euge yo el fin de semana traté de agarrarlo un poco entenderlo pero no me lo podía creer pero póngame por favor el video póngalo 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 que es la que se descanse que se descanse las monedas nosotros tenemos que preocuparnos de la moneda yo voto por desechar estas figuras Vamos a limpiar la política No, me encantó Me encantó la personalidad De Camila Polici No, vamos a terminar A ver, espérame un poquito Yo necesito A ver, espérate A ver, espérate Al en parte, aguántame un poco Yo necesito que me explique Y yo que te quiero pedir a la gente de la casa Que me expliquen un poco este caso Porque tengo entendido por lo que sé Que facturaron como 250 palos en lencería Una fundación que arrendaron ¿Cómo esto? Ahí está, a ver Casos, convenios y lencería La cena que le costó el trabajo a la Seremia de Concepción A ver, ¿quiere hacer una pregunta a Carla? Sí, porque ella estuvo en el lugar de... De Giorgio De Giorgio Jackson Entonces yo quiero saber Y seguramente conocen la gente que está involucrada ¿Es posible que pase eso? No es posible Yo creo que Tú estuviste adentro Lo que pasó en el Ministerio de Desarrollo ¿Ah? Del robo Del robo ¿Es posible que pase eso? ¿Tú tenías tu doble dentro del Ministerio? ¿Tú tenías tu doble dentro del Ministerio? ¿Tú tenías tu doble? Tenía mi doble No, que te lleguen tres Haciendo a hacer su sobrino en Uber ¿Tú contrataste a la guardia o no? A ver Lo primero Lo primero Voy a tocar este tema Y le agradezco al Senador la pregunta Lo primero Es que lo que pasó en el Ministerio de Desarrollo Social Y familia es de un escándalo nunca antes visto De falta de cumplimiento de los protocolos De lo absurdo De una cosa que llega a ser de película Digamos, de lo burdo que es Yo quiero decirle que la empresa de guardia Y aprovecho la oportunidad Porque sé que lo dobaron además en este panel Y con algunas calumnias Incluso de alguna de sus panelistas Esa empresa de guardia llegó por concurso público En el año 2017 Se ganó una licitación en el año 2019 Nuevamente Y a mí me tocó hacer el concurso Donde se ganó la licitación en el año 2021 Esa empresa de guardia Es una empresa que tenía un protocolo Extraordinariamente estricto Tanto así que yo como Ministra Y la Subsecretaria de Valladares No pudimos entrar Porque no se cumplió Y no se había mandado el mail En su momento A ver, ¿cómo un día usted fue a trabajar Y no le dejaron entrar? Yo fui a trabajar un día feriado ¿Un día feriado? Mi jefe de gabinete había mandado el mail ¿Ya? Va la señora Carla Ruiz Exactamente No había llegado el mail De la dirección de finanzas Que era la contraparte técnica Del protocolo Y estuve 25 minutos Afuera en catedral Hasta que llegó el mail De la directora de administración de finanzas Esta misma empresa de seguridad Esta misma empresa Conmigo presente No una videollamada No un llamado telefónico Desde la cárcel No, no Conmigo presente Entonces, espete Carla Con lo que tú me estás diciendo A mí no me No me dan los números A nadie Entonces, ¿qué pasó ahora? Bueno, esa es la pregunta Que uno se hace ¿Qué pasó ahora Que una empresa Que es la misma Que yo no pude entrar Presente con mi carnet Etcétera Porque no estaba el mail Hoy día le permite Tres horas Pasearse con un celular Con una videollamada Un supuesto ministro Jackson Saber dónde están Todos los computadores Saber dónde está La caja fuerte Una cosa nunca antes vista Sacar computadores Sin inventario O sea, esto es de loco Y a mí, perdónenme No me vengan a decir Que el problema Es los computadores Porque resulta De que los computadores Hansel y Greta El pobo ¿Quién sabe dónde está Por ejemplo la caja fuerte? Muy poca gente Pero muy, muy poca gente Porque además Está estructurado De una manera En la cual Ojalá nadie sepa Que está la caja fuerte ahí Y perdónenme Las medallas del ministro No, no, no Y perdónenme El robo de los computadores ¿Qué medallas de qué? El ministro tenía Unas medallas en su oficina Que también se las llevaron No de básquetbol No es que él juega a básquetbol Tenía unas medallas en su oficina Y que también Las metieron en una caja Les dijeron que Le metieron en una caja Bueno, por eso Andaba dando bote Sí, hace rato Oiga, pero Pero yo quiero decir algo Perdón El tema de los computadores Es Hansel y Greta El dejando miguitas Para que los encuentren En el bosque O sea, ¿de qué me están hablando? O sea, sacan los computadores Los suben a un Uber Que además lo pagan Por transferencia Evidentemente Cuando viera el robo El señor del Uber Iba a decir Oiga, yo no tengo nada que ver Así que mire Los fui a dejar para allá O sea, todo evidente Y los señores Que se robaron la caja fuerte Nadie sabe quién son Y la caja fuerte Muy a dónde está Y aparecen una caja fuerte falsa Entonces, perdóname Yo creo que esta cuestión Es súper grave Pero voy a Solo quiero hacer un punto Mire ¿Qué es lo que a mí Me preocupa a mí Al final de este escándalo Que este escándalo Uno levanta una piedra Y sale algo más Tal como lo dijo El senador Espinoza Hace mucho rato Cuando lo tildaron Casi, no sé De cualquier cosa De traidor De facho Hasta facho le dijeron Ahora, el ministro Cordero Habla de corrupción El senador La Torre Habla de corrupción Todos los que criticaban Al senador Espinoza Pero dicho eso ¿Por qué tanto el escándalo? Porque uno levanta una piedra Y sale un caso Así es ¿Pero por qué también? Porque son los moralmente superiores Y los moralmente superiores Que llegaron al gobierno Hablando de los abusos Hablando sobre todo Y con justa razón Al respecto de los delitos De cuello y corbata Y la crítica Al respecto De las clases de ética Resulta que ahora En el gobierno Justifican Con que esto se soluciona Con clases de administración O sea Pasamos de las clases de ética A las clases de administración Y perdón Quiero decirles Que la Contraloría Acaba de decir Que no fueron al curso Que se los ofrecieron Curso que hicimos Todas las autoridades Del gobierno De la presidenta Bachelet Y del presidente Piñera Y ellos No tuvieron agenda Los señores de la moneda chica Que daban puntos de prensa Todos los días Y decían que se estaban Preparando para gobernar No se prepararon En lo más importante Como administrar Los recursos de todos los chilenos No tuvieron agenda Le dijeron A la Contraloría General De la República Perdónenme Se pasan Moralmente superiores Y quiero decirle Al ministro Jackson Al ministro Jackson Quiero decirle Si usted cree Ministro Que usted es el rey Porque se está llevando Todas las marcas Y a usted le pegan Y gracias a eso No le pegan Al presidente Boric Se está equivocando Ministro Porque hunde Y hunde Y hunde Al gobierno Cada día más La desaprobación Tiene un nombre Su nombre Es la desaprobación De este gobierno Cada punto que baja El presidente Boric Es usted Y yo quiero decirle Que no es una obsesión Es que nos preocupa El gobierno Si nosotros fuéramos Una oposición Que queremos que ustedes Estén en el suelo Lo dejamos a usted No le pedimos su renuncia Pero usted está matando La institucionalidad Está matando La presidencia De la república Entonces por favor Entienda Este es un problema Más grande que usted No sea narcisista Usted no está salvando Al gobierno Usted lo está dañando Y se lo pedimos Por favor Porque queremos Que este gobierno Salga de esta tremenda crisis Y empecemos a hablar De las cosas Que le importan A los chilenos Si hubiéramos querido Derechamente Digamos Provivir el aborto Y sacarlo de la esfera Del debate legislativo Decimos No había problema No había restricción Y no dice su interés Es que nosotros creemos Estamos convencidos Que el debate O más bien La penalización del aborto Tiene que estar entregada A la ley Y es en la ley En donde tiene que estar Como está hoy día El día de mañana Cuando seamos mayoría En el congreso Efectivamente nosotros Vamos a presentar Un proyecto Que se haga cargo De esa ley De tres causales Que creemos Atenta a la vida Ahí la dejó Muchachos Quiero preguntarle Quiero preguntarle a Carla Cuando se estuvo votando eso Tú estabas diputada Y votaste a favor Y eso te costó Tuviste muchos problemas Críticas ¿Cierto? En tu partido En tu sector A ver Lo primero Efectivamente a mí Me tocó votar esta ley Junto con el entonces Diputado Espinosa Y otros más Y fui el único voto A favor No, él no está Fui el único voto A favor Del sector de derecha Por decirlo de alguna manera Y voté con mucha convicción Porque Es cosa de mirar Las encuestas ¿Y usted doctora también? Sí, y es cosa de mirar Las encuestas también Porque finalmente Cuando uno Representa a la ciudadanía Uno puede tener Sus propias convicciones Pero cuando uno Tiene un rol Desde un Panel Como puede ser El Congreso Nacional Uno no se representa A sí mismo Uno las creencias personales Las entrega a su familia A su amigo Etcétera Uno legisla para todos Y uno tiene que ser capaz De ponerse en esa posición Y eso fue lo que yo hice En esa oportunidad Exacto Tengo creencias personales Muy profundas Fue muy aplaudido Pero Evidentemente Creo Carla ¿Y te acuerdas que No sé si fue en ese mismo periodo Pero hubo una ministra de Estado Que le costó el cargo Sí Es decir Ah, la Elia Molina Porque las niñitas Deben hacerse los abortos Pero dicho eso Dicho eso A ver Creo que La Eli y creo que Gabriel Tienen razón En lo estrictamente técnico Lo que dice el presidente Del partido republicano Es así No hay que constitucionalizar La discusión de aborto Hay que dejarlo abierto Y en el Congreso Se podrán tomar las mayorías Y se podrá decidir algo Como en el pasado O sea Le tiró algo a su barra brava Quizás también Pero claramente Le estaba hablando A los reputados Sí Pero a ver Se me hubo un tiro en los pies Pero es que hay otros Antes de ser Perdón Primero ¿Sabes cuál es el problema aquí? Y eso es lo que a mí más me preocupa El problema aquí Es que Nosotros ya tenemos Obviamente Derechos adquiridos En esta materia Y La ciudadanía Lo que quiere Es efectivamente Que le demos certeza Si es que queremos Que este proceso constitucional Llegue a buen puerto Si queremos Que haya un apruebo Al final de Este año Hay que contribuir A que este sea una constitución Que lo representa a todos Y que no parezca Que estamos tratando De borrar con el colo Lo que escribimos con la mano Pero ¿Qué es lo que más me preocupa? Porque es verdad Que el partido republicano Piensa en esto Si esto aquí No hay ninguna novedad Eso es real Esto es lo que creen La gente debe decidir Si vota por ello o no Con esta convicción Pero ¿Sabe lo que no entiende El partido republicano? ¿Por qué le da agüita Al gobierno Con esta declaración? Le dio un caramelito Al gobierno ¿Por qué? ¿Por qué lideran ahora? ¿Por qué lideran ahora? ¿Por qué ahora? Hacen esto Cuando estamos todos Tratando de enfocarnos En el tema de fundaciones ¿Sabes por qué? Tratando de enfocarnos En el problema de la corrupción Tratando ¿Por qué le da esta agüita Al gobierno? Yo no lo entiendo Del partido republicano Es muy fácil En materia política Ser impugnador El partido republicano Cumplió ese rol Hasta el tema De liderar ahora La convención constitucional Ser impugnador Es criticar todo el tiempo Y no entregar Cartas arriba de la mesa Para efectos de que la ciudadanía Observe De qué es lo que piensan Poner un dique de contención Básicamente El partido republicano Ahora que está liderando La convención constitucional Se está viendo Su real ropaje Están teniendo que salir A la discusión pública Respecto a sus reales intenciones De cómo construir sociedad en Chile 30 segundos Me dicen 30 segundos para cada uno Elías Yo creo que Es muy importante Que no perdamos La esencia De lo que somos Yo sé que el republicano Está muy bien Y me parece perfecto Que representan a la ciudadanía Que Se Se siente obviamente Representada por su idea Pero hay un sector de la derecha Y de la centro derecha Que no debe cambiar Tenemos un rol relevante En el centro Que no podemos perder Por favor Por favor Defendamos con convicción Y no cambiemos lo que creemos Por cómo se mueve el viento Yo quiero iniciar Con una preocupación Bien importante Yo soy médico Mi especialidad Es la salud pública Y la verdad Que estoy súper preocupada Con la campaña de vacunación Que estamos teniendo En nuestro país Y estoy preocupada Porque Tenemos indicadores Que lamentablemente Dicen que esta campaña Está mucho más lenta De la que debería ser Mira Y Y lo que más me preocupa Porque efectivamente Puede ser Que esté más lenta Y que tengamos que hacer Un esfuerzo entre todos Para mejorar esta campaña Pero lo que me preocupa Es que las autoridades de salud Digan que está extraordinaria Increíble Porque cuando Las autoridades de salud Finalmente no se dan cuenta Del problema que estamos viviendo Eso sí que es riesgoso Y peligroso Para la ciudadanía Si la autoridad sanitaria Si la subsecretaria De salud pública Se diera cuenta De que tener un 65% A esta fecha En la semana 21 Epidemiológica De cobertura De la campaña de vacunación Es un pésimo resultado Tendríamos muchas más oportunidades De poder tratar De resolverlo Y de no poner en riesgo A la población Pero tenemos Lamentablemente Las declaraciones De la subsecretaria De salud pública Y de la vocera del gobierno Diciendo que esta es La mejor campaña De vacunación En los últimos siete años Y esto es como Todo el gobierno Todo es histórico Todo es lo mejor De la vida Todo siempre se ha hecho Extraordinario Lo que va a pasar Probablemente En la cuenta pública El primero de junio Porque este gobierno Lo ha hecho todo Extraordinario Y lamentablemente Eso no es así Y en esta campaña De vacunación Nosotros tenemos resultados Muy deplorables A esta fecha 41% en embarazadas Menos del 52% En mayores de 60 años Menos del 60% En los niños Menores de 5 años Entonces cuando Lamentablemente Tenemos casos Como lo que pasa en Ñuble No es de extrañar Porque no hemos tenido Los resultados adecuados Y porque tenemos Una pésima campaña De comunicación de riesgo ¿Y qué pasó? Fallecieron personas En Ñuble Salió en todos los canales De comunicación Y hoy día Tenemos filas extensas Y ahora sí Hay campaña en el metro Para vacunar y otro Entonces Ojalá de verdad Reconozcamos Que si bien Tienen un aumento De personas Que están vacunando Porque eso es real La verdad es que La tasa de vacunación Está bajita De la población objetivo Y hay que hacer Algo diferente Si de verdad Queremos llegar A tener inmunidad De rebaño Que el 85% Póngame por favor La imagen De Hugo Gutiérrez Hoy en la mañana Es la formalización De Daniel Jaube Póngala por favor Ahí está No al ¿Ese es usted Hugo? No 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 Pero sin degradar Pero ese es usted Hugo O mandó un doble No 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 Eso no Pero está como En la balusa Pero no había necesario Desacreditarme Pero se parecía a mí Bueno Me está poniendo En la formalización Del alcalde Daniel Jaube Ahí está No 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 soy yo Pero concuerdo Completamente Con lo que dice Agradezco que haya estado Presente Hoy tiene fans Así Que se Que lo sigue Muchas manifestaciones Hoy día afuera de tribunales Se cortó el metro Mucha gente Del Partido Comunista A ver Póngame algo más ¿Qué tiene? A ver Felipe Varad Dice Esta foto con Daniel Jaube Es del 2012 Cuando todo comenzó Nací Cricín En Recoleta No hablaré De lo nefasto Que fueron nuestras vidas 12 años De administraciones municipales De derecha Ya ¿Qué más tiene? Tiene A ver Bárbara Figueroa Bárbara Figueroa Todo el apoyo Nuestro compañero Daniel Jaube Desde el Partido Comunista De Chile Tenemos la certeza De que están Todos los antecedentes Sobre la mesa Y se ha entregado Toda la colaboración A la fiscalía Esperamos que sea Un primer procedimiento Que transparente la situación Vamos por favor ¿Tiene algún video? ¿Alguna imagen? Ahí está Vamos con la imagen Póngala full si querés Ahí llegó Toda la gente Del Partido Comunista A apoyar A Daniel Jaube Más de 200 personas 300 personas Te diría yo Cortaron el metro La estación Rondisoni No tengo entendido Estuvo durante Un largo tiempo Detenida Ahora Llama la atención Hugo Y te quiero preguntar A ti Y saludos también A Juan Andrés Lago Que está de cumpleaños Hoy día Te quiero No sé si no están Las imágenes De Juan Andrés Lago No, no, no No aparece Quiero hacerle una pregunta A Carla Rubilar Carla Rubilar Y no me la tire Palcone No me la dibuje Usted sabe No me la acomode Cuando formalizaron A Raúl Torrealba Fundador El tronco Un cacique ¿Cierto? Cuando formaron Por varios delitos ¿Qué? Fueron a tribunales Fueron a hacer Manifestaciones Apoyo Algo No Mire Varias cosas Primero El alcalde de Jadwe No es cualquier figura Fue el candidato Presidencial Del Partido Comunista O sea Eso hay que reconocerlo Probablemente A eso está asociado La defensa Estricta Y corporativa Que hoy día Se está haciendo Y que uno La podrá analizar Si es buena o mala Pero está asociado a eso Es que es un factotum Del Partido Comunista No es cualquier militante Es un hombre relevante ¿No es cierto? Está de acuerdo usted Lo segundo Es evidente Entonces Lo que estamos viendo Es que se está defendiendo Al candidato presidencial Que en algún momento Tuvo el Partido Comunista No es cualquier militante Efectivamente El tronco Terrealba Fue formalizado Dolorosamente Muchos de nosotros Le teníamos enorme cariño Le seguimos teniendo Pero entendemos Que cuando se cometen delitos Independiente Caiga quien caiga Uno tiene que Primero Dejar actuar a la justicia Hay presunción de inocencia En este país Por supuesto Presunción de inocencia En su momento Para el tronco Torrealba Para Daniel Jaue Para todo Pero uno tiene que dejar Que actúe la justicia Y efectivamente Tiene que replegarse Para ver que es lo que pasa Me llama la atención Efectivamente Lo que se le está acusando Al alcalde Jaue Porque Mire Está todo el país Conmovido Con la caminata De Camila Por Tomás Hoy viene otro Caminando del norte Hoy día Están caminando otros papás Están levantando la voz Otros papás Y estamos hablando De millones que se necesitan Para salvar las vidas De niños Y niñas Existe la presunción De inocencia Sí Pero se le está acusando Por parte de la fiscalía Al alcalde Daniel Jaue De lamentablemente Hechos que tienen Por ejemplo Que se sobrepreció Medicamentos Prótesis auditivas Que se compraron glucómetros Que no se necesitaban Que se terminaron votando O sea A mí me duele Pero si esto es real Porque efectivamente La justicia la queda terminar No yo Pero si esto es real Estamos hablando De que en un tema Extremadamente sensible Donde él fue el paladín De las farmacias populares De las farmacias solidarias Donde todos creímos Que había una legítima gana De mejorar la salud De la población Sí, puede ser Hoy día nosotros tenemos Al alcalde acusado De lamentablemente Haber ocupado Por ejemplo El tema del interferón En el COVID Para finalmente Traspasar unas platas Que se mal utilizaron Votar platas de salud Vencer Lamentablemente Insumos que no se ocuparon Entonces ¿Cómo le va a indignar A la ciudadanía Si esto es real? Y sobre todo De un alcalde Que lamentablemente Lo tengo que decir Yo se lo manifesté En su momento No tuvo piedad En querellarse Contra las autoridades Del gobierno Del presidente Piñera En pandemia Diciendo que habían Cometido Cuasi delito de homicidio Autoridades de gobierno Después fueron reconocidas Internacionalmente Por el manejo De la pandemia Entonces Esto es extremadamente doloroso Si es real Sería terrible Terrible Porque el alcalde Jaue Se había convertido En el paladín De la salud justa Y se habría convertido Lamentablemente En quien utilizó Las platas de la salud De los más vulnerables En cosas que no correspondían Pero me responde primero Hugo La famosa salida Cierto De El líder del partido comunista Cierto Daniel Jaue A Venezuela A exponer sobre el éxito De las farmacias populares Y los municipios ¿Era con vuelta O sin vuelta Hugo? Dígame la verdad Que de aquí no sale No, pero como No tenía Mira, primero que todo Y para que sepan Porque como esta cosa Uno entiende que Es obvio La mentira por delante No tenía ningún impedimento Daniel Jaue De salir del país Ninguno No tenía ni siquiera Arraigo nacional Nada Él podía haber salido Del país Sin inconveniente Tenía un pasaje De ida y vuelta En consecuencia Uno tiene que presumir De que si iba Iba del país Iba a volver Pero mira Dentro de las Cosas que son extrañas Y creo que es importante Que lo sepa la ciudadanía Mire, hay Esta abogada Que inicia la querella Que presenta la querella Contra Daniel Jaue Es un abogado Eduardo Lagos Herrera Para que ustedes sepan Quien es Eduardo Lagos Herrera Es un abogado Ex-diputado Que fue desaforado Porque no tenía La licencia De ciencia media No tenía la licencia De ciencia media Es el abogado Original De Best Quality Posteriormente A los meses después Se presenta Dos personas Autodenunciando El chofer De una camioneta Y un vendedor De Best Quality Diciendo que ellos Habían cohechado A Daniel Jaue Ellos eran los autores Eran los autores materiales Quien presentaba A estos dos autodenunciantes Mario Vargas Como bien dijo Dauro Quien es Mario Vargas Mario Vargas Es el abogado Que presentó Un recurso de protección Vigente Para que Su chat con Hermosilla Se borre Se queme Se desaparezcan Ese es Mario Vargas Que presentó Y fíjense que Miren Sigamos agregando Después alguien se presenta Discípulo de Discípulo de Hermosilla Se presenta Y discípulo de Hermosilla Exactamente Tiene razón Discípulo de Hermosilla Después se presenta Fíjense quien se presenta Una abogada A mutuo propio Diciendo Yo presento una querida Por cohecho En contra De quien resulta responsable Quien es Jimena Risco Quien es Jimena Risco Para que ustedes sepan Abogada Que fue contratada En los dos gobiernos de Piñera ¿Saben por quien? Por quién Por Hermosilla Luis Hermosilla Ay no Y fíjense Todos los tres abogados Adivinen con quien Estaban vinculados Los tres abogados Con Luis Hermosilla Los tres abogados Con Luis Hermosilla Una maravilla Es decir Cuando uno empieza a analizar Del punto de vista Pero el policía Son comunistas De los casos Sí, claro Dice que él fue Encargado de inteligencia ¿Cómo sabes Si está practicando En este proceso Cómo hacer inteligencia? Pero no es curioso Y ahora aparece Mario Vargas Que en un principio No era el abogado De Best Quality Dando entrevistas Diciendo que él es abogado De Best Quality Miren, mañana Salvo que tenga un abogado Muy malo Cosa que yo no creo Daniel Va a desbaratar Todos los cargos Los va a desbaratar Mañana Mañana usted se va a desbaratar Todo Es decir Yo Mira, yo de verdad Se la juega Que mañana se acaba esto Leí No, esto va a continuar Esto no tiene para parar Para una cantidad de años Porque imagínate Que son ¿Cuántos eran los imputados En esta causa? Cerca de 8 A todo La fiscalía Le propuso Que medidas alternativas Es decir Todos salieron Imagínate El otro que cometió cohecho El autor Digamos El dueño El dueño Mira, fíjense El dueño de Best Quality Que cometió el delito De cohecho reiterado Salió con arraigo Arraigo Después No, si esto es un chiste Tengo que pasar a otro tema Me están puteando mal En el chat Ya Metamos un poquito En la arena política Euge ¿Qué te parece? Vamos a El apoyo Que le dio hoy día Carla Póngame la foto ¿La tiene o no? Hoy le dio el apoyo Carla Rubilar A propósito de Recoleta A la candidata De Republicanos Que va por Recoleta Ruth Hurtado Ahí está Ahí está la foto Carla Rubilar Alcalde Codina Y Ruth Hurtado A ver Cuesta un poquito A ver Ruth Que es una Gran política La conozco hace muchos años Una mujer muy comprometida Con mucho sentido social Tiene un gran mérito Quiso competir en Recoleta Antes de que se anunciara La formalización Del alcalde Jadoe Porque después De el anuncio De la formalización Del alcalde Jadoe Probablemente A muchos Les creció el colmillo Para querer competir En esa comuna Porque evidentemente Esto que está pasando Va a golpear Las municipales Eso es real Es imposible Pensar algo diferente Bueno Dicho eso Ella se juntó Con nosotros Porque quería conocer La gestión social Del alcalde Germán Codina Y la verdad Es que nosotros Estamos convencidos De que es importante Lograr acuerdos Grandes de unidad Replicar Lo que es La gran coalición Del rechazo Desde republicano Hasta amarillo demócrata En un candidato único En las municipales Para lograr ganar Comunas Recuperar Como recuperar Recoleta Como mantener Puente alto Y por eso Estamos convencidos De que estas señales Son muy importantes Muy relevantes Esperamos que la negociación La conversación Permita llegar A un candidato único Y si la candidata única Es Ruth Hurtado Nos parece que es Una gran candidata Para recuperar Recoleta No, no, no Carla Una consulta A propósito justamente Lo que decían antes Los panelistas Que te acompañan De que ellos estaban Que no había unidad Entre Renovación Nacional Y los republicanos Esto significa Que va a haber Una gran alianza Que va a ir De toda la derecha Desde el republicano Hasta Renovación Nacional Debido al apoyo tuyo Que le estás dando A la republicana O sea, yo espero de verdad Tal como decía El presidente Piñera Que nosotros le creemos Una gran coalición Desde republicanos Hasta demócratas amarillos Para tener Un candidato único En las comunas Para sacar Efectivamente A los malos alcaldes De la izquierda Y mantener Las comunas Donde nosotros Hemos llevado progreso Una pregunta más Yo estoy convencida De que eso es Indispensable Una pregunta Y tenemos que hacer Esfuerzos Para recuperar comunas Como Recoleta Y esa señal Yo creo que es Indispensable Mara Sí, yo sé Para dónde va a ir El panel De al frente Ahora Y aquí tenemos Que hacer Una distinción Realmente importante Yo Es incomparable El gabrielismo La declaración Sebastián Sebastián de Polo De que le iban a meter Inestabilidad Al país Era para que Después la cuenta Pública Dijeran esto Que lo habían Estabilizado La verdad Es que hay que ser Bien claros En esta materia Si estabilizaron algo Fue lo que Desestabilizaron ellos Todos Lo que apoyaron Efectivamente En el 18 de octubre Una revuelta Violenta Que dañó este país Y que no se ha podido Recuperar Ahí Hay que detenerse En este minuto Hay que decir Sin lugar a duda Intentaron hacer Un golpe blando Al presidente Piñera De eso no hay Ni una duda Al respecto Ni una duda Por supuesto Ni una duda Ocuparon Ocuparon Un sentimiento Que es real De la ciudadanía En materia Desde que teníamos Que cerrar La brecha De desigualdad Yo fui la primera En reconocerla Como intendente De la región metropolitana Para intentar votar Al presidente Piñera Eso es real Eso es así No lo lograron Logramos entregar El gobierno Se lo entregamos Al presidente Gabriel Boric Y quiero decirle Que Tenemos hoy día Una tasa de homicidio De 6,7 por 100 mil habitantes Hace unos pocos años Atrás Era solo 4,5 2018 10 carabineros Asesinados Desde el 5 de mayo Del 2022 108 mil Ingresos Clandestinos Desde el 2022 A la fecha La inversión Cayó en el año 2023 Un 5,3% Quiero decirle Que el costo De la vida En el gobierno Del presidente Boric Aumentó Un 20% El desempleo En la región metropolitana Es de un 9,6 Quiero decirle Que en materia De los campamentos Que le preocupa Efectivamente A D1 Totoro Hay un retroceso En 20 años En 20 años Con déficit habitacional Quiero decirle Que la reconstrucción De viña Aquí a la vuelta De la esquina Es un desastre A tres meses Hay solo 1698 viviendas De emergencia Y el 21% De las familias Están viviendo En asentamientos Precarios 27 mil escolares Fuera del sistema Educacional De los 100 colegios Los mejores resultados 97 son particulares Pagados Solo dos municipales Uno particular Subvencionado Quiero decirle Que ningún liceo Emblemático Está dentro De los 100 Más destacados Esto Es la realidad La CACEN Que acaban de nombrarla No es de este gobierno Se mide En el gobierno anterior Y es de resultados De gobierno anterior Entonces La verdad Yo solo quiero hacer Una advertencia Que diga lo que avanzó El gobierno Del presidente Gabriel Boric Me parece muy bien Pero no le voy a permitir Y quiero advertirle Que vamos a estar Muy atentos Porque si intenta Echarle la culpa Al gobierno Del presidente Piñera Vamos a salir Ese mismo día A rebatirle Con datos en la mano Porque hasta ¿Hasta cuándo Le echan la culpa Al empedrado Al gobierno Que trataron de votar Al gobierno Que le rechazaron Todas las leyes 238 leyes Han sido aprobadas En este gobierno Todos con votos nuestros Esas mismas leyes Que nos negaron En el gobierno anterior Las están sacando Y las van a mostrar Las van a mostrar En esta cuenta pública Como resultado Y como éxito Porque nosotros Les dimos los votos Así que Le advierto Con mucho respeto Al presidente Piense bien Su discurso Porque no le vamos A permitir Que instale Posverdades No más fake news No más minutas Vamos a defender El gobierno Del presidente Piñera Hugo Gutiérrez Ahí está El dato reto Parece candidata La defensa Descansa Por pasos no habilitados Y te informo Elegiste muy bien 208.000 PDI 2023 El menor año De los últimos 3 2022 Tu gobierno Pero por qué No es caro Pero escúchame Escúchame El dato duro Es que la tercera Hace dos semanas atrás Busquen el dato La tercera Ingresos clandestinos Por pasos no habilitados El 2023 El menor año Desde el 2021 Adistamientos Entonces PDI 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 Y le explico Lo que dice Carla Es verdad Y lo que dice Retic También es verdad Lo que pasa Esa es la riqueza Esa es la riqueza De la discusión pública Y cuando la Carla Que está muy bien Que defiende El presidente Piñera Yo también defiendo Muchas cosas Del presidente Piñera Yo trabajé Para su gobierno Y me parece Que hizo muchas cosas bien Pero esa es la riqueza De la discusión pública Que usted tiene que estar atento El dato de la Carla Es real Pero el dato de Rodrigo Que emite acá También es real Ya a propósito De la cuenta pública A ver este es Ah el spot La polémica del spot A ver póngalo Oye supieron que hay un proyecto De ley Que va a crear un seguro social Para subir las pensiones Si pinta bueno Y ahora viene con una cotización nueva Pero de parte del empleador Ojalá resulte Y suban las pensiones Pero con plata mía De mi esfuerzo A la vuelta Nos metemos con el polémico Spot de un proyecto Proyecto de ley Al pinta bueno Subsecretaría de prevención social Contrató campaña Upa 430 millones Para reformas de pensiones Y planes sociales 430 Y tiene otra más o no Y tiene otra más Aquí está Pensiones Jara defiende spot gubernamental Y oposición Va a Contraloría A ver Yo solo quisiera Decir una cosa Mire la discusión del spot No spot Si cumple la norma La Contraloría o no La zanjará La Contraloría Pero yo si llamaría Al gobierno Humildemente Es que antes de hacer Publicidad Por un proyecto Ingresen las indicaciones Porque el 6% Se rechazó En la Cámara de Diputados En el Senado No hay indicación Respuesta Es decir Están haciendo propaganda De algo que no existe Hoy día en el papel No existe como proyecto ley No hay nada No hay indicación No sabemos si es 6% Si es 4% Si es 2% No sabemos nada Entonces mi recomendación Es que antes de hacer spot Y gastarse 430 millones En un spot Presente en la indicación Y traten de sacar el proyecto Digo yo Digo yo No hay nada Digo yo Gracias.